Los calificadores, público general que nos acompañan, hoy tengo el honor de cantarles una canción por pista, espero que sea de su abrazo. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de vida, y que verás ya siempre. Recuerda que tenemos solo un viaje de vida, y que verás ya siempre. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Cuando estás perdido y no sé tal por dónde vas, acordaré a dónde vienes si quieres sentirás. Si en el caído en la escapazos consejos de mamá, y con la bendición de vencerse a sucielar. Tampón, tambón, tambón, se llama tambón Tampón, tambón, tambón, es mi marido de tierra Tampón, tambón, tambón, se llama tambón Tampón, tambón, es mi marido de tierra Oye, habla con tu amor, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abra tu cuerpo, mírase arriba, mi corazón es cálido La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!